La Hora de Carly presenta al psiquiatra de la televisión de El Gordo y El Flaco. Hoy presentamos Hágalo Usted Mismo. ¿Por qué no le pones lleno a alguien? ¡Ah! ¿Por qué no le pones lleno a alguien? ¿Por qué no me dijiste que ya habías sacado la llave? No me lo preguntaste. Vaya perdida. ¿Dónde compras tu ropa interior? Eso no te importa. ¿Señor Sueldo? ¿No? Señora Gilbert. Dejaron este recado en mi departamento para usted. Gracias. ¿Quién te lo dejó? Creo que fue mi hija. No, no fue ella. ¿Qué importa quien lo haya dejado? Este es mi amigo el señor Lora y señora Gilbert. ¿Cómo está usted? La señora Gilbert es mi vecino Stanley. Mi amigo está de visita. ¡Qué bien! ¿Cómo está usted señora? Como siempre es la más dulce de la cena. Le deseo ya mi amigo que como ella no hay caso. Y mi ex casera. Usted pronto lo verá. Un placer conocerlo. Hasta luego. Adiós. 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 Muñeca. ¡Corazoncito! ¡Abordido! Salió de contra. Estará de regreso pronto. Siéntate y ponte contigo. Tu departamento es maravilloso. Es agradable. ¿Tienes un cigarrillo? Nunca he fumado. ¿No te invitará a tu esposa si fumó mi pipa? ¡Claro, señor! Lo que me gusta a mí, a ella también. ¡Qué bueno, porque mis pipas son ridículas! Pues ella, si algo tienes, ¿por qué le dices a mi esposa pipa ridícula? ¡Claro! 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 ¡Este es el colgo de los colmos! ¡La primera vez que me acuerdo! ¡Tenerme aquí como mezclava durante todo el día! ¡Y después traerme tus anidones para que yo les haga la cena! ¡No lo compré! ¡Es una falta de consideración increíble! ¡Véjeme de esta forma! ¡Quien lo que pases con ese elefante! ¡Quien lo hubiera querido con la carita que ponía antes de bajarlo! ¡Quien lo hubiera querido con la carita que ponía antes de bajarlo! ¡Quien lo hubiera querido con la carita que ponía antes de bajarlo! ¡Y viera cuánto tuve que hacer para convencerlo! ¡Sal de ahí! ¡Y apaga ya esa pista! ¡Claro! ¡No es Toca! ¡ Mapleberrywood! ¡Cuidada! ¡Vamos! ¡Claro! Los beatp, craponi! ¡Claro! 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 Dios... Dios... ¡Huwarmepectos! te sirva de lección que no te casen jamás bien creo que es hora de irme olis pero después a dónde va regresar y al asilo es lo mejor mejor cuando menos tenga algo que comer tú vas a comer algo aunque tengas que hacerlo personalmente a la cocina y enciende el horno mientras yo pongo la mesa manos a la obra era una obra de arte jajajajaja no puedes hacérmese a mí oye olis qué tienes un fósforo para que lo quieres para encender el horno no sabes nada me pones de nervios yo lo haré cada vez que quiero que algo se haga bien tengo que hacerlo yo mismo no 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 quiero ni felicitarlo. Le ayudaré a poner todo en orden para que no lo veas. Eso se me encanta, señora Guillermo. Pero, ¿dónde andas? ¿Estoy corriendo cuando el terremoto? Ve a quitar el carro y la cocina y tráeme un vaso de ponte. No aguanto los nervios. Y trae yo a la señora. ¡Olvídate! Lo haré yo mismo. Ya lo dije, Sergio. Si no, cuando quieras que algo se haga bien hecho, hazlo tú mismo. ¿Qué? No, con permiso, señora Guillermo. Pase usted. En unos cuantos minutos usted quedará limpio. Corta el gato. Yo llevaré estos vasos para que no los rompa. Sí, sí, sí. No se preocupe, lo comprendo. No se preocupe, lo comprendo, fue un accidente. Qué amable, señor Guillermo. Qué amable, señor Guillermo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Sí, sí. ¿Sucede algo, señora Guillermo? Olvido mi llave dentro del departamento y no tengo otra. ¿Qué puedo hacer? Falquín, señora, tenga algo que pueda ponerse. Mi llave. Cierto, estoy bien. Encontré esto, señora. No había otra cosa. Vaya a la recámara y cambies antes de que le dé un vestriado. Y mientras se cambia, llamaré por teléfono para que me traigan un teléfono. Gracias, señor señor. No, no es nada. Al contrario. Hola, habla el señor Jarvis. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Bien, gracias, señor. Me alegro. Qué bonito día. Es precioso, ¿no es verdad? La señora Quintana no puede entrar a su apartamento. ¿No quiere subirme un teléfono? ¿A qué número? Un momento. Espera. 314. ¿Por qué voy a mandar un teléfono? No tengo ni casa y si me cagaran, tal vez. No tengo ni casa. El teléfono no funciona y voy a tener que bajar para traerle este teléfono. Ay, no se moleste, señor Jarvis. Tomaré el enredador y regresaré en un instante. No, no, tengas un pendiente. ¿Qué pasa? Es ella, viene mi señora ¿Dónde le hace? ¿Me explicaré? Con esa pijama no hay explicación Es que no conocí su premio ¿Y qué vamos a hacer? Hay que esconderla, hay que esconderla Venga, venga, venga A la resta ¿Hace algo de esconder? Tenemos que encontrar un sitio Si no me matas Haga como quince ya ¿Qué? Así, como si fuera así ya No se muevan, no se muevan Ya Ya Bien pronto nos esconderemos aquí ¿Qué pasó aquí? No lo sé, estábamos en la cocina No diga, ¿dónde está ese gordín? Loma o gasami Escondido ¿Dónde? Allí Con que esas tenemos ¿Eh? Pues verá que pronto lo encuentro Y entonces llegó la pericita Y se comió la loc Y se comió las manzanas También que cae en la pesta Goda corazón No te hagas el tonto ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Y por qué está mi auto allá afuera? Mira, secretario Es que parece ¡Sienta! ¡Sienta! Y no es sólo eso Sino que me salvo cinco minutos Y cuando regreso a la casa Es un acto ¡Sienta! 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 Quiero que tú y tu amigos Que se vayan de fin Necesitamente Porque ya hay miedo Que hay todos los traficos ¿Por qué? ¿Por qué? No, eso No, eso No, eso No te voy a decir No, mamá Sí, como no Porque yo he estado ¡Ah! ¡Ah! Yo te llamo de mi No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Yo explico Cómo pueden dormir En nuestra cama Grintan como ranas Voy a sentarme En el cajillo Estoy muy cansado Yo no entiendo Por qué tanta discusión Si quieren ustedes Que me vaya Pues me voy Yo soy muy agujo Allá en el asilo Para los soldados ¿Cómo es posible que puedan vivir con tanta discusión? ¿Cómo no les decía? ¿Cómo pueden vivir así peleando? Pero... Por... Sí. Bola. ¡Claro! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Levántate! 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 Oye, Oles, ¿por qué no te decides? ¿Tu esposa me está diciendo? ¡Miéntese! ¡Y tú me dices que me levantes! ¡No! ¡Ahora! ¡Al baúl! ¡Hay que extenderla! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ahora! ¡Escúchame! ¡Y por última vez! ¡Yo también te diré! ¡Siéntame! ¡Escúchame bien lo que te voy a decir! ¡Escúchame bien! ¡Esto ya se pasó de la rata! ¡Oh! ¿Cómo te atreves? ¡Ahora el que se va a salir! ¡Tú eres la que se quiera! ¡Yo me voy con mi amigo! ¡Y con mi mamá! ¡Aparta! ¡Vamos! ¡Un momento! ¿A dónde crees que vas, mi intermiso? En paz de mi esposa, si me voy para o no, Lulu. Con que sí, ¿eh? ¿Quién te metió eso en la cabeza? Stanley me dijo que me debía de largar de aquí. Yo creo además que el viaje me hará bien. Con que eso, hijo, ¿eh? No solo destroza mi casa, sino que ahora se quiere llevar a mi marido, ¿eh? Ahora, a ver... ¿Me irá a pegar? ¡Un momento! ¡Tú no te sales de aquí! ¡Ya, no! ¡No te quedas! Porque no voy a permitir que no vaya a traer a ningún amigo de mi alma. ¡No te quedas! 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 ¡Le diré lo que pasa y sé lo que sucede! ¡Use busán! ¡Use reptil! ¡Ha tratado de destrozar mi hogar, pero no lo dejaré! ¡Llamaré a la policía y haré que se lo lleven a donde no haga los baños! ¡Al calabozo! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Ajá! ¿Con que destrozando hogares, eh? ¡Usted tiene la pacha del que se dedica a eso! ¡Sinvergüenza! ¿Sabe lo que haría con cualquiera que se atrasara para destrozar mi hogar? ¡Sacaría mi mosquetón a relucirlo! ¡Y lo pondría... en... 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 ¡Pero es que yo no he hecho nada de eso! ¡Lo que pasó es que me invitó a comer un filete de ese tamaño! ¡Ajá! ¡Sinvergüenza! ¡¿Qué pasó?! ¡Lo que pasa es que tiene a una muchacha escondida en el gaúl! ¡Y no quiere que lo repase esposa! ¡¿Para qué le estás diciendo eso?! ¡¿Quién me lo preguntó?! ¡Cuando tengan algo así, me invito y me pisaron! ¡No hay necesidad de traer los maules de este libro! ¡Claro! ¡Me lo hubieran preguntado a mí, jovenazo! ¡Yo sé dónde hay unas chicas muy bonitas! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué creen que me ausento tanto y tan seguido? ¡Mi carón soy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ustedes tienen que venir conmigo alguna vez! ¡Usted también! ¿Cómo está usted? ¡Ese! ¡Yo! ¡Mi esposa! ¡Pero cómo es fácil! ¡Pero! ¡Y estos destructores verdadores! ¡Enteñenme! ¡Me ruyan, caballos! ¡Para ellas! ¡Ojo ¡La DALE! ¡De desgríndense para que pueda afinar! ¡De desgríndense para que puedan afinar! ¡Te muerde! ¡Te muerde! ¡De desgríndense para que pueda afinar! ¡Te muerde! ¡Te muerde! ¡Suscríbete al canal!